Desde hace unos años ya el REAF lo que venimos haciendo es elegir los temas que nos van justamente los afiliados al REAF, que nos preguntan constantemente sobre determinados temas y esos son los temas que elegimos para los temas controvertidos. Este año hemos elegido el tema de la asistencia tributaria, que es un tema bastante complejo en el sentido de que afecta a varios impuestos, el tema de las aportaciones no dinerarias en operaciones tanto del régimen general como del régimen especial, hemos utilizado también el tema de los administradores, los temas tributarios de los administradores y después otras dos, ¿cuál es la otra? El tema de los activos no contabilizados y las deudas no existentes y por último la parte correspondiente a la retribución de los profesionales y la posible aplicación de la reducción del 30% por rendimientos irregulares. Quizá este es de los aspectos que este año ha tenido más novedad, derivado de una resolución del Tribunal Supremo, en donde hacía una matización bastante importante para los profesionales que realizamos una actividad y que dejaba bien claro que debería atenderse a los criterios y situación personal de cada profesional y no de la que derivase de la actividad profesional o del negocio que desarrollase de manera global ese colectivo, bien sea economista, abogados, arquitectos, ingenieros. Esa es la distinción principal que ha venido a resolver el Supremo. Parece que es decir una consulidad del Supremo con dos sentencias, el manifestar esa cuestión de que habrá de atenderse a la actividad o a la situación particular del profesional en cuestión y no a la actividad, oficio o dedicación de manera global. Ahora mismo que las empresas están mandando mucha gente a trabajar en el extranjero no solamente tienen que tener un tema de residencia, es decir, donde acaban tributando, puesto que muchas veces hay doble tributación, es decir, se tributan en el país en el que se va a trabajar pero como aquí se mantienen vínculos económicos y vínculos personales, esa tributación vuelve a España. Entonces ahí hay que hacer la doble imposición, es decir, lo que ya se paga en el extranjero no se vuelve a pagar en España. Pero lo que hemos visto aquí en este caso es la tributación de la residencia pero viendo todos los impuestos, puesto que afecta a varios. Es decir, ¿qué pasa cuando el residente respeta el impuesto sobre la renta? Efectivamente, que es el caso que me está usted planteando, es decir, cuando sales a trabajar en el extranjero si realmente tienes que seguir tributando en España o tienes que tributar en el país que estás trabajando. Pero después también está, ya dentro de España, si cambias de autonomía, en qué autonomía tienes que tributar o en el caso de fallecimiento, dónde tienen que tributar los herederos porque, bueno, como consecuencia de dónde ha fallecido el contribuyente. Siempre decimos que hasta hace muy poco tiempo todos los herederos querían que sus padres falleciesen en Madrid porque era el sitio donde menos se tributaba. Pero, bueno, esto está cambiando. Yo creo que las autonomías han empezado a regular exenciones ya más altas justamente para que no haya esas diferencias de que la gente esté cambiando de una manera artificial su residencia tributaria. Es verdad que todavía quedan resquicios que hay que resolver pero, bueno, hasta que no cambien las normas, pues seguimos con estos conflictos de la residencia. Ahora mismo hay que darse cuenta que los países tienen convenios de doble imposición, unos tienen acuerdos unos con otros y, bueno, pues parece que esa regulación global es muy parecida en todos los países. Luego, a veces es igual trabajar en China que trabajar en Luxemburgo, que trabajar en Francia para estos temas de la residencia, porque todo está regulado en los convenios. ¡Gracias!